Vamos a hablar recién como les comentaba sobre logística porque acaba de pasar el Cyber Monday, un evento de descuentos como ustedes saben, de los principales para el sector del comercio electrónico que dejó números muy positivos en medio de una caída de contexto económico, bueno, que viene siendo complejo y que para el consumo también por supuesto es desafiante. En este marco, el grupo logístico Andriani logró crecer un 20% aproximadamente en operaciones, un 24% lo hizo en envíos y un 51% en clientes. En total, más de 23.000 usuarios hicieron algún envío en el marco de estos días y también se concretaron más de 89.000 envíos. Ahora bien, lo importante y novedoso para destacar es que la compañía viene creciendo más allá de esta pata tradicional y se está también metiendo en lo que refiere a dos sectores muy pujantes de la economía como la energía y la minería con una división que creo específicamente para atender estas necesidades y vamos a estar hablando justamente de este tema con Gonzalo Sicilio, el gerente comercial del segmento energía y minería de grupo logístico Andriani y ya lo tenemos en contacto. Muy buenas tardes Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Agustina? Buenas tardes, un gusto. Buenas tardes y gracias por estar en contacto con nosotros hoy. Gonzalo, a ver, contanos, esta unidad no es nueva, pero sí viene creciendo mucho y es de lo más reciente que lanzó la compañía, en lo que se refiere a soluciones para estos dos sectores que podríamos decir que hoy son los que están impulsando el crecimiento económico. ¿Cómo fue estos años de desarrollo? ¿Qué tipo de soluciones les están dando a las empresas de los rubros estos que mencionábamos recién? Bueno, sí, justamente estos son dos segmentos que hoy están en boca de todo, ¿no? Están justamente acompañando mucho el proceso macro en nuestro país y creo que hoy, con el RIG y con la situación que tenemos, fue muy necesario por ahí hace cuatro años saber, a ver nosotros como compañía haber impulsionado en este negocio, ¿no? Porque para quienes no saben, probablemente vos recién dabas algunos datos de Andriani y cómo nos fue en el evento, mayoritariamente la gente los conoce a nosotros por el negocio del cover, ¿no? Es porque justamente tuvieron alguna experiencia o algún envío que habrán recibido a través de nuestra compañía en cualquier punto del país. Pero bueno, también quiero resaltar que Andriani tiene 80 años, es una compañía que comenzó con el negocio editorial, con el servicio logístico para las editoriales y a lo largo de los años fue incorporando distintas verticales de negocio, como por ejemplo el negocio farmacéutico y aproximadamente el 70% de los medicamentos que hay en Argentina, pasa por Andriani, hay algo padecido pasa con las telecomunicaciones, con el mundo financiero y bueno, obviamente con el negocio. Entonces, en este desarrollo de segmentos de negocio, hace razón de casi cinco años, la compañía tomó la decisión de desarrollar un vertical vinculado a la energía de minería, justamente porque, digamos, la empresa se quería anticipar a todo lo que parecía que venía en ese tiempo, Bata Muerta, que era la gran promesa y bueno, justamente después también, tanto el litro como el cobre fueron apareciendo. Así que, un poco de este fue la razón por la que nuestra empresa tomó la decisión de especializarnos en este negocio. Y obviamente, como cualquier momento que uno ingresa y prospecta un segmento de mercado, los primeros años para nosotros fueron de diagnóstico, básicamente, y bueno, ya en la segunda parte de los últimos años y medio ya que estamos desarrollando servicios, ya fuimos adaptando algunos servicios a partir de algún momento para que nosotros pudiéramos hacer con respecto a las industrias, ¿no? Como puede ser el e-commerce, puede ser el e-commerce con la energía. Gonzalo, ahí estamos viendo en pantalla y los invitamos a nuestros oyentes a sumarse por el canal de streaming de Ecomedios. Estamos viendo imágenes de la planta. A ver, ¿qué oportunidades hoy están viendo en energía, en minería? Vos justamente nombrabas el RIGI como un instrumento que va a impulsar sin duda un montón de proyectos. Digo, ¿qué soluciones les prestan y cuáles crees que serían oportunidades que se pueden abrir a partir de nuevos emprendimientos, nuevos proyectos que se espera que tengan lugar el año próximo y en los siguientes también? A ver, nosotros, ¿qué es lo que vimos? O sea, en términos de diagnóstico, digamos, la primera parte de nuestra incursión en este negocio, creemos que esta es una industria que, tanto la minería como la energía, es una industria que todavía tiene mucho potencial para desarrollar en la cadena de proveedores, particularmente la logística, muchas tecnologías. Entonces, nosotros trabajamos tres grandes conceptos en donde creemos que hay potencial para desarrollar servicios y que en lo que en realidad lo que buscan, digamos, desarrollar estos servicios, nosotros creemos que queremos aportar es eficiencia de la cadena de abastecimiento. O sea, justamente nosotros lo que creemos es que a través de un proceso de digitalización de operaciones podemos ayudar justamente a este modelo de eficientización de la logística que puntualmente lo que nosotros buscamos, tanto las operadoras como las empresas de servicios como las pymes, en el fondo lo que puedan tener es una dimisión de cementerios de stock. Porque justamente cuando el proceso logístico es más eficiente, inspirado en el modelo de justin time, justamente lo que uno puede lograr, lo que uno aspira es que esos cementerios de stock se achiquen. Entonces, lo que nosotros buscamos a través de este concepto es que uno es digitalizar operaciones, el otro tiene que ver con la centralización de las operaciones y el tercero un poco más ligado en realidad a la sustentabilidad, porque en la medida que estos negocios crezcan, nosotros si hay algo que vimos también, que creemos que me parece que es importante destacar y tener presente, es que estas industrias, ya sea la industria del oil al gas como la muerta o la industria del cobre o del litio, es muy probable que en los próximos tiempos coincidan en el tiempo. Entonces, en la medida que eso vaya a coincidir en el tiempo, la demanda de transporte, la demanda de logística, la demanda de camiones, van a coincidir. Entonces, si nosotros no empezamos a prestar atención sobre cómo hacer para eficientizar esa cadena, naturalmente lo que va a suceder es que el precio del transporte va a incrementar muchísimo o, peor aún, no va a haber disponibilidad, porque compiten la propuesta y la demanda de servicios compiten entre estas industrias. Entonces, nuestra propuesta está vinculada a trabajar la eficientización de la cadena de abastecimiento para las tres. ¿Qué implica eso? Y esto te lo voy a dar con un ejemplo que creo que vos te mostramos un poco con nuestras plantas, lo que veíamos ahí en nuestra planta de procesamiento, donde se procesa gran parte del e-commerce y de los productos que nosotros detectamos a nivel nacional. Pero hoy en Argentina, uno por ahí compra una zapatilla o algo en el e-commerce. Ahora en el evento uno puede comprar algún producto que tiene una experiencia por e-commerce. Y la verdad es que la experiencia de usuario es profundamente digital. En el sentido de que uno genera la compra, la compra se la confirman, en el momento en que empieza el proceso de distribución, a uno que llega una notificación, al momento que te van a visitar, si existen predicciones de entrega para entender horarios y momentos en los que te van a estar visitando, uno puede llegar a ser también una opción de poner un picado. Ahora, cuando nosotros miramos eso, en la industria de la energía o en la industria de la minería, no es algo tan común, no es tan común el proceso de digitalización y trazabilidad de los materiales. Realmente es una contradicción cuando uno mira los modelos de abastecimiento, porque uno dice, che, una remera que vale 100.000 pesos, 50.000 pesos, 30.000 pesos, tiene un proceso detallado de experiencia digital, y cuando hablamos de un material petrolero, un material minero, que tiene un valor muchísimo más alto, y muchos de ellos por ahí son únicos en Argentina, la experiencia logística es casi analógica. O sea, estamos hablando de algunos procesos de transporte que pueden ser aceptados. Gonzalo, y respecto a los planes de la empresa, a ver, tengo entendido que está la idea de instalar una nueva planta en Neuquén, ¿esto es así? Sí, correcto. Nosotros, en torno a los planes de nuestro segmento, hoy fuertemente estamos poniendo mucho foco en Magamuerta, porque claramente dice el presente, tenemos para el año que viene una planta nueva que vamos a duplicar en tamaño, este año empezamos a incursionar en servicios de DTM para el grupo, que hizo todo lo que son servicios de última milla en yacimiento, todo lo que hizo movimiento de equipos de exploración, de equipos para que están, digamos, en los campanés, todo lo que está al momento de la operación de yacimiento, que son servicios con bastante valor agregado, y que van a ser muy necesarios para lo que viene. Porque a medida que la perforación y la fractura me ha muerto increíblemente, naturalmente van a necesitar camiones, van a necesitar grúas, van a necesitar disponibilidad logística para hacer todos esos movimientos. Y después, otro de los servicios que nosotros incorporamos, después de ese tiempo, lo que yo comentaba hace un tiempo, tiene que ver con un hub en Buenos Aires, a la recepción de proveedores, en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, que lo que busca es poder hacer recepción de todos aquellos proveedores que estén ligados a la industria o que deseen estar, porque también lo que va a pasar con este modelo de crecimiento es que va a haber muchos proveedores que probablemente vengan de otra industria, que puedan venir de la red de la mecánica, que puedan venir del agro, y que tengan interés en ingresar al negocio tanto de la minería como de la energía. Nosotros lo que hacemos es prestar un servicio de recepción de materiales, de control de calidad previo a que llegue a la producción, a que llegue a los almacenes, ya cerca de los yacimientos, ya cerca de las minas, y poder hacer entregas en almacenes y yacimientos con trazabilidad de esos materiales. Entonces nosotros creemos que ahí hay un valor en el doble sentido, porque incorporamos por un lado esto que hablábamos, de la digitalización, de la trazabilidad de ese material, que es entre los trazadores de los materiales. Y lo segundo, que creemos que es darle un control previo de los materiales. Apenas recibo de los proveedores, que más generalmente se encuentran con los años en mi córdoba bolosario, permite achicar los tiempos de recambio en caso de que un material no sea el necesario. Gonzalo, ya para ir terminando la última, muy cortito, te pregunto, ¿tienen fecha de apertura, de inauguración de esta nueva planta? O sea, el año que viene quizás comenzarían los trabajos, ¿y cuándo podría llegar a estar lista? Y nuestras estimaciones de que la planta esté lista, la nueva planta es para agosto del año que viene. También actualmente este año, incorporamos una nueva planta también en Salta, muy vinculada al negocio, a todo el negocio del litio, bueno, los proyectos de cobre, perdón, de oro y de plata que haya en Salta. Así que nosotros estamos calculando más o menos para esa fecha. Y en la medida que vaya pasando el tiempo, la idea es seguir incorporando servicios, porque nuestra propuesta de valor, además de la digitalización, está en poder centralizar las operaciones. Cuando uno mira, y también para ir cerrando este, cuando uno mira cómo es el modelo de abastecimiento en las industrias, están muy atomizados los problemas de empleo de la logística. Entonces creemos que las grandes, las empresas grandes de logística, una forma de agregar valor y poder eficientizar todo este proceso de abastecimiento, tiene que ver con que se puedan centralizar mucho de los distintos servicios que necesita esta industria. Ahí también vemos una oportunidad. Bueno, a ver, yo tuve la oportunidad de estar en Vaca Muerta algunas veces, también visité proyectos de litio en el norte del país, y si hay una queja, un reclamo del sector ahí, que tiene que ver con este cuello, botella de infraestructura y logística. Así que sin dudas, todo lo que sean soluciones que puedan aportar para el desarrollo de estos sectores es fundamental. Gonzalo, muchísimas gracias por el tiempo. Esperamos volver a tenerte muy pronto por acá y que nos cuentes las novedades próximas y los planes que tiene esta empresa tan característica en la Argentina y que viene creciendo y allornándose a los tiempos actuales. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta la próxima. Escuchábamos a Gonzalo Sicilio, gerente comercial del segmento Energía y Minería del Grupo Logístico Andriani, que viene creciendo desde hace cuatro años en este segmento vinculado a los proyectos que están impulsando el desarrollo económico. Quedate que ya volvemos. Gracias. Gracias.